¡Qué ganador que es Messi! Le falta levantar la Copa del Mundo, esperemos que pase dentro de poco, pero ganó todo, campeonato, Copa América, mejor jugador varias veces y también es el más sexy. Bueno, a ver, una aplicación de citas canadiense, lo que le propuso a todos los usuarios y las usuarias de esta aplicación fue que realicen una votación con todos los capitanes que forman parte de los distintos seleccionados del Mundial de Qatar, ¿no? Entonces, varones y mujeres decidieron votar y participar de esta encuesta para elegir al capitán más lindo y sexy. Mirá vos, que qué encuesta rara, pero está muy bien. No recuerdo mucho quiénes son sus competidores, pero de todas formas no hubiéramos votado a Messi porque es el nuestro. Y bueno, claro. Pero lo votaron de todos lados, no fue en Argentina esto. No, no, esto es de todo el mundo, sobre todo, bueno, la app es canadiense, así que hay que tener en cuenta que probablemente hayan participado más de ese lugar también, pero de todas maneras hay una distinción para compartir y tiene que ver con la votación global, que es en la que salió primero Messi, como el capitán más lindo y más sexy según la aplicación, el voto de los usuarios. Y después hay una diferencia entre los varones y las mujeres. Los varones fueron los que votaron a Messi en el primer lugar, es decir, lo dejaron ahí en el podio y también fueron los que hicieron. El 22% votó a Messi. Esta es la global, ¿no? El resultado global. Después el 19% a Pulisic. El 17% a Neuer, el arquero alemán. Este es el global. Pero si lo dividimos de varones y mujeres, como te decía Gaby, las mujeres y los varones no votaron lo mismo. Ellas eligieron a Pulisic y ellos eligieron a Lionel Messi y fueron los que lo pusieron en el puesto número uno. Así que los varones fueron los que votaron más a Lionel Messi como el más lindo y el más sexy de todos los capitanes. Votaron más con el corazón también, con lo que transmite Leo. No lo tengo, bueno, ahora lo voy a buscar. El capitán estadounidense tenemos que buscar. Lo voy a buscar, de todas formas lo voy a... Y nosotros votamos a Messi, lógicamente. Ya terminó la votación, ¿no? Sumamos, ya terminó la votación, pero no importa. Acá faltan dos votos para Messi, del lado de las mujeres, para los que lo separan así entre varones y mujeres, pero en el podio general, además, Messi también gana en las aplicaciones de cita como el capitán más lindo y más sexy. Porque queremos que gane todo. Todo. La del mundo también. Exactamente. Seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.